Ya lo sabe usted, amigo televidente, en estas vacaciones, bueno, disfrutar de nuestros paisajes, pero de una manera responsable. Así es, manteniendo todo como lo encontró. Así es. Vamos con más noticias. Y el Comando Estratégico Operacional, o el Comandante Estratégico Operacional, Wilmer Barrientos, dijo que el Plan República del 7 de octubre será el más seguro que se haya dado en el país. Y Milagro Zambrano nos tiene los detalles. Le estamos dando un incremento al número de efectivos porque estamos aspirando que este proceso y este Plan República sea el más transparente, el más puro y seguro, el más impecable de todos los que se han sucedido en la patria de Simón Bolívar. Manifestó que el éxito radica en la preparación que reciben los 147.000 miembros de la Fuerza Armada que participarán en el Plan República. Además señaló que este fin de semana se realizará un simulacro donde desplegarán a 30.000 efectivos militares. En el simulacro del domingo nosotros estamos movilizando nuestros efectivos y estaremos desplegando, aunque son 55 centros, nosotros vamos a desplegar alrededor de 30.000 efectivos porque vamos a cumplir dos propósitos. Uno, darle seguridad a todo el sistema de este proceso, pero además en otro vamos a aprovechar de hacer ese movimiento de tropas para hacer algunos reconocimientos a algunos nuevos centros. El comandante del CEO encabezó este jueves el acto de transmisión de mando de la región estratégica de la zona central. De cara al proceso electoral del 7 de octubre, el Comando Estratégico Operacional y el Consejo Nacional Electoral ya realizan las reuniones pertinentes para coordinar todo lo referente al Plan República. En el Ministerio de la Defensa, Milagro Zambrano, Noticiero Benevisión.